6 de mayo de 1940. Por fin, Francia está a la vista. Ni nosotros ni los franceses estamos demasiado sorprendidos de que la situación haya llegado a este punto, a juzgar por el tesón con el que los franceses han trabajado durante años en su espectacular línea defensiva. Me gustaría ver las caras de los franceses cuando descubran que la línea Maginot no representa ningún tipo de obstáculo para el ejército alemán. Más aún, espero que su ciega confianza en esa defensa les tenga desprevenidos cuando descubran que estamos avanzando a toda velocidad dentro de su propio territorio. Este momento es de una trascendental importancia. De nuestro éxito o fracaso en Francia depende el futuro de la guerra. En realidad, tengo la corazonada de que Francia no representará ningún tipo de problema. La película es tan que muestran en cuanto al excluyecérica. No tienen caras más que muestran en la guerra. ¡Paren, paren, paren! ¡Ayúdenme! ¡Oh! ¡Gracias a Dios! ¿Qué te ha ocurrido, soldado? Esa herida tiene mal aspecto. ¿Qué haces aquí solo? ¿Y tus compañeros? Soy del cuerpo de ingenieros, mi teniente. Queríamos unirnos a Rommel, pero entonces los franceses nos rodearon durante la noche y nos atacaron. Nuestro equipo de radio resultó dañado. Nos ordenaron a mí y a otro camarada buscar ayuda. Nuestra base está a 10 kilómetros de aquí. Pero mi camarada no ha sobrevivido. Yo solo he resultado herido en la pierna. ¿Dónde está el resto de tu unidad, soldado? La carretera del norte conduce directamente hasta allí. Necesito un médico. Teniente Grubel. Teniente von Grubel. Ordenés del general Rommel. Póngase en marcha y averigüe lo que ha ocurrido a la división técnica. ¿Me recibe, comandante? ¿Me recibe? Sí, mensaje recibido. Ah, hay algo más. Destruya todos los búnkeres que se encuentran a lo largo de la línea defensiva francesa. Podrían causar los numerosas bajas. Cambio y corto. Cambio y corto. Cambio y corto. Cambio. Practico. Cambio. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esperamos órdenes! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Nos disparan! ¡Nos están atacando! ¡Nos han dado! ¡Sí, señor! ¡De acuerdo! ¡Damos órdenes! ¡Nos han dado! ¡Estamos siendo atacados! ¡Preparados! ¡Nos han dado! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Nos disparan! ¡Vamos! ¡Traso ligero! ¡Nos disparan! ¡Sacadad con ellos! ¡Nos han dado! ¡En ruta! ¡Sí, señor! ¡Nos han dado! ¡Vamos! ¡Seguid avanzando! ¡Disculpe! ¡Vamos! ¡Esperamos órdenes! ¡Nos han dado! ¡Paso ligero! ¡Nos están atacando! ¡Preparados! ¡Sí! ¡Preparados! ¡Nos atacan! ¡Nos han dado! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Nos disparan! ¡A qué distancia está! ¿Cuál es el objetivo, comandante? ¡Diga, señor! ¿Cuáles son sus órdenes? ¡Vehículo listo! ¡Allá vamos otra vez! ¡Y vamos! ¡Sí, señor! ¡Orden confirmada! ¡Orden confirmada! Preparados Aquí vamos de nuevo ¿Cuáles son sus órdenes? Preparados ¿Sí? ¡Ya vamos! ¿Disculpe? ¿Cuál es el objetivo, comandante? Esperamos órdenes ¡En marcha! ¡Avanzad! Preparados ¡Allá vamos otra vez! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¿Qué distancia está? ¡Nos disparan! ¡Avanzad! ¡En marcha el perro! ¡En marcha el perro! ¡Y vamos! ¡En marcha el perro! ¡En marcha el perro! ¡En marcha el perro! ¡Preparados! Todo marcha según lo previsto ¡Preparados! ¡Esperamos órdenes! ¡Esperamos órdenes! ¿Cuáles son sus órdenes? Preparados. ¿Cuál es el objetivo, comandante? Muy bien. ¡En marcha! ¿Qué distancia está? Allá vamos otra vez. ¡Avanzad! ¡Avanzad! ¡Nos han dado! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Nos han dado! ¡Vamos! ¡Seguís avanzando! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Nos han dado! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Allá vamos otra vez! ¡Acabad con ellos! ¡Atacad! ¡Hasta el cero! ¡Vamos! ¡Avanzad! ¡Disculpe! ¡De acuerdo! ¡Empezado a aburrirme! ¡De acuerdo! ¡Disculpe! ¡Vehiculo listo! ¡Vehiculo listo! ¡Sí, señor! ¡Avanzad! ¿Cuál es el objetivo, comandante? ¡Allá vamos otra vez! ¡Allá vamos otra vez! ¡Y vamos! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Avantad! ¡Cuáles son las órdenes! ¡Y vamos! ¡Avanzad! ¡Revincularito! ¡En ruta! ¡Disculpe! ¡Avanzad! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Avanzad! ¡Nos han dado! ¡Avanzad! ¡En marcha! ¡Muy bien! ¡En marcha! ¡Preparados! ¡Nos están atacando! ¡Nos han dado! ¡Nos han dado! ¡Sí! ¡Allá vamos otra vez! ¿Cuál es el objetivo, comandante? ¡Ya vamos! ¡En marcha! ¡Esperamos órdenes! ¡Esperamos órdenes! ¡No! 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 ¡Esperamos órdenes! ¡No! 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 De acuerdo. Disculpen. ¡Abrid fuego! ¡Ya vamos! De acuerdo. ¡Ya, Hercópatan! ¡En marcha! De acuerdo. Disculpen. Disculpen. ¡Abrid fuego! ¡Nos están atacando! ¡Ya, Hercópatan! ¡Abracen! 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 ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Vámonos! ¡No están atacando! ¡Vámonos! ¡¡¡Badacar!! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Disculpe. ¡Ya, Kerkamatan! ¡De acuerdo! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Esperamos órdenes! ¡Vehículo listo! ¡Digan, señor! ¿Cuáles son sus órdenes? ¡Allá vamos otra vez! ¡Esperamos órdenes! ¡Sí, señor! Disculpe. ¡En ruta! ¡No! 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 ¡Kerkamatan! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Avanzad! ¡Sí! ¡Os atacan! ¿A quién tenemos aquí? ¡Ya vamos! ¡Estamos siendo atacados! ¿Cuál es el objetivo, comandante? ¡Nos disparan! ¡De acuerdo! Disculpe. ¡Nos dan dado! ¡Vehículo listo! ¡Nos dan dado! ¡Vehículo listo! ¡Estamos siendo atacados! ¡Estamos siendo atacados! ¡Más por ligero! ¡Avanzad! ¿Cuáles son sus órdenes? ¿Cuál es el objetivo, comandante? ¡Enemigo a la vista! ¡Preparado! ¡Nos están atacando! ¡Nos atacan! ¡Nos disparan! ¡Estamos siendo atacados! ¿Cuál es el objetivo, comandante? ¡Nos disparan! ¡Son nuestros! ¡Estamos siendo atacados! ¡Y vamos! ¡De acuerdo! ¡No corres en marcha! ¿Disculpen? ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Teniente Hans von Grubel, a sus órdenes. Teniente Franz Gunther, División Técnica. ¿La División Técnica? Llega un poco tarde, ¿no, Teniente? Le esperábamos esta mañana. ¿Tiene algo que decir al respecto? Gergeneral, los franceses nos obligaron a retroceder hasta un valle. Por suerte, el Teniente Grubel y sus hombres vinieron en nuestra ayuda. Ahórrese las excusas, Teniente. Escúcheme bien. Construirá dos pontones provisionales sobre el río Moïse. No pierda tiempo e informe tan pronto como estén listos. A la orden, Gergeneral. Puede retirarse. Buen trabajo, Comandante. Ha sabido estar a la altura. Pero ahora tengo una atarrea muy importante que encomendarle. Sígame. Deberá cruzar con sus hombres el río Moïse y a continuación ponerse al mando de mis hombres en la otra horrilla del río. Vea, su misión será destruir los cañones enemigos aquí, aquí y aquí. A sus órdenes, Gergeneral. Buena suerte, muchacho. ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga! Preparados Ya vamos ¡Motores en marcha! Vehículo listo ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Motores en marcha! ¡Motores en marcha! ¡Motores en marcha! ¡Motores en marcha! Allá vamos otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡En movimiento! ¡Nos atacan! ¡Vamos! ¡Enemigo a la vista! ¡A cubierto! ¡Nos atacan! ¡Vamos allá! ¡A cubierto! ¡Nos atacan! ¿Hay algo aquí? ¡A cubierto! ¡De acuerdo! ¡En marcha! ¡Cuándo quiera! ¡Esperamos órdenes! ¡En marcha! ¡Sí, comandante! Señor, sí, señor ¿Cuáles son sus órdenes? ¡Vamos allá! ¡Moveos! 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 ¡Acabad con ellos! ¡Nos están disparando! ¡A por ellos! ¡De acuerdo! ¡En marcha! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Hay algo allí! ¡Allá vamos! ¡Deprisa! ¡Nos están disparando! ¡Deprisa! ¡Inmediatamente! ¡Listo! ¡Por supuesto! ¡Esperamos órdenes! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Recibido! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Vamos al ataque! ¡Médico aquí! ¡Hay algo allí! ¡Sí! ¡La honra de la verdad! ¡Nos disparan! ¡Vamos! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Estamos heridos, señor! ¡Azacando! ¡Vamos allá! ¡Nos atacan! ¡Necesitamos ayuda! ¡Vamos allá! ¡Nos atacan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!